Bueno, buenas tardes y esto es un honor para mí, hablar con mis queridos consocios, presentar un trabajo que se fue realizando durante años. En realidad es, en función de haber trabajado en algunos proyectos grandes, se generaron determinados desafíos a nivel de país. Uno era estudiar si el país puede soportar determinados desarrollos y determinada escala de transferencia de mercaderías, transporte y ese crecimiento que hemos visto en los últimos 10 años. Entonces, un poco es, por allá, por hace 4 o 5 años empezamos a desarrollar ciertas matrices de números, estudios de logística, sin ser expertos, sin ingenio forestal, pero viendo si eso es factible y cómo es solucionable para darle continuidad o sustentabilidad a ese desarrollo de crecimiento, a ese modelo exportador que tiene hoy el país. Bien, entonces vamos a hacer, desde el punto de vista de un usuario, abstraernos y mirar los problemas, cómo se acumulan las cargas, cómo se acumulan las producciones y, eventualmente, enumerar algunas soluciones. Bueno, lo que decía, introduciéndonos en el tema, vemos que el crecimiento de las producciones agrícolas forestales, que es la base de las exportaciones del país, han crecido en números muy importantes, varias veces el volumen que estábamos hace 10 años. Como problema, entonces, tenemos la posibilidad de que el concentrador, que es el puerto de Montevideo, nos detenga en el crecimiento. Entonces, cómo mejorar esa logística y derivar esas cargas o esas producciones hacia otros lugares. Esos son los grandes desafíos. Y se generan esas interrogantes. Cómo poder desviar a un sistema de otros puertos que el Uruguay ya tiene y cómo alivianar la carga sobre el sistema vial, desarrollar un sistema fluvio-marítimo, o sea, fluvial y marítimo, y cómo desarrollar lo que ha sido hasta ahora una política de frustración como es la red ferroviaria. Esto es números del agro hoy. Estamos sobre el orden de las 18 millones de toneladas. Esto no es más que la estadística del Ministerio de Agricultura y que es la base de buena parte de nuestras exportaciones. Madera, granos, leche, carne. Si la ven agrupada o desagregada. Quien dice 18 millones de toneladas, de repente, para quien no esté avesado, puede decir, ah, es un número grande, chico, hay que tener el parámetro de comparación. Pero, si lo miramos en números históricos y vemos lo que pasó, cómo éramos exportadores hace 10 años, o la producción que teníamos hace 10 años, vemos que en el 2003 manejábamos 3.600.000 toneladas de cargas generales, cargas de producción agrícola, forestal y ganadera. Ahora, en el 2003 estamos manejando 5 veces más, 18 millones de toneladas. Piensen ustedes cuánto cambió el país, o cuánto no nos dimos cuenta que cambió el país, en ese volumen de producción. Y si en consonancia cambiaron las infraestructuras para 5 veces más esa producción. 5 veces más que, a su vez, para el 2015 vamos a estar en el orden de 23, 24 millones de toneladas en esa estimación. O sea, otro 20% más va a crecer esa producción. Claro, el Uruguay también pasó de un nivel de exportaciones de 2.200 millones de dólares a casi 10.000 millones de dólares. De un PBI de 13.000 millones de dólares a un PBI de 55, 56.000 millones de dólares. O sea, el país creció. ¿Creció nuestra capacidad productiva? Sí. ¿Creció nuestra capacidad de transbordar todos esos bienes que estamos generando? Entonces, cuando uno empieza a estudiar por ciclos de producción y arranco primero por el ciclo de los forestales, uno se ubica en dónde está. Entonces, lo que hace es mapas, capas de mapas con rutas, capas de mapas con centros de producción. En el caso de la madera son bosques hacia los centros de transformación. Y se generan esos vectores o flechas de producción. En el caso de valor de producción con valor agregado, como puede ser madera cerrada de pino, podría uno decir, bueno, no pesa tanto, es 0.3 de millón de toneladas, 300.000 toneladas. Lo mismo se genera con el eucalipto. Madera cerrada, se transforma, se transforma ya producto terminado, pesa menos en las cargas. Pero, ¿qué pasa cuando uno le agrega la alta producción que han sido las fábricas de celulosa hoy por hoy, por ejemplo? Entonces, exportamos madera para celulosa o pasamos madera a las plantas. Y entonces, ahí vemos vectores transversales que cruzan el país. Y ahí es donde empiezan a verse las grandes limitantes. Es un país que no estaba preparado estrictamente en lo vial y en lo ferroviario a todo ese cruzamiento de mercadería de este a oeste al litoral del país. Y cuando vemos ahí 4.7 millones de toneladas que va a producir el año que viene con el aumento de carga de UPM, o 4.7 que va a consumir de madera, madera para producir celulosa de Montes del Plata, esos son los cambios que estamos viendo. Por suerte están las plantas que, de otra forma, eso no podría salir como madera por el puerto de Montevideo, que ha reducido su participación a menos de medio millón de toneladas. Pero lo que sí generan estas plantas es un gran tráfico que, en parte, lo solucionan y, en parte, lo solucionan vía fluvial, transportando vía barcos, barcazas, y, en parte, lo complejizan, ¿no? Pero bien, para que tengan idea, 4.7 millones de toneladas son equivalen a 120 barcos grandes de madera llenos. Cuando exportábamos madera, son 120 esos barcos. El Uruguay nunca exportó 120 barcos en un año. Bueno, acá tenemos en cada lugar 120 barcos en una planta, 120 barcos en la otra, más lo que sale por Montevideo. A su vez, el Uruguay generó, y lo generó en los años 80, pero lo actualizó, lo modernizó el sistema, el concepto de biomasa forestal, o sea que también estamos transportando madera para generar energía. Hoy, el sector forestal, en su conjunto, para autoconsumo o para vender a la red nacional, genera, quemando madera o destilando madera, montos de producción de potencia fija eléctrica en el orden de lo que es la represa de palmar. Por quemar madera, estamos generando un equivalente a la represa de palmar en potencia. Y, entonces, eso hay que transportarlo también, hay que llevarlo. Más la sustitución de lo que es otro tipo de industrias, como puede ser frigoríficos, lácteas, que generan su vapor también quemando esa madera. El concepto de todas esas cargas van a las vías nacionales. Todas esas cargas se transfieren a la vialidad nacional. ¿Y qué sucede cuando uno estudia las rutas? Bueno, de las 10 primeras rutas que tienen, si ustedes miran las 10 primeras ahí, 5 son principales, 3, 2, 5, 7, 8, pero las otras 3 son secundarias y transversales, las otras 5, perdón. Y eso es los impactos que tenemos que estar previendo a ver si estamos en condiciones de aceptar. Y, si miran hacia abajo, se agregan 2 que son punteadas, que son los impactos que van a tener las rutas nacionales hacia Conchillas, la nueva planta. Si nos vamos a productos agrícolas, un buen modelo es el arroz, que ya directamente, si ustedes miran, tiene flechas hacia el Brasil, el diagrama, y es porque parte se exporta, entonces no ingresa al Uruguay, directamente sale de la periferia del Uruguay, hacia los bordes. Lo mismo pasa con los productos lácteos, que se concentran, y lo mismo pasa a 2 millones de toneladas. Piensen que los lácteos más que duplicaron su producción. En los últimos años. Y el que creció menos es el sistema de la carne, pero que también los impactos se concentran en distintos centros de producción a nivel de país, y después se exportan. ¿Qué ha pasado del 2003 al 2014? Bueno, hubo desarrollos. Se desarrolló el puerto de Bopicuá, se agrandó el puerto de Freyventos, ahí se desarrolló el puerto de UPM también, o sea que hay un sistema portuario en Freyventos. También se mejoró el puerto de Paysandú, el de La Paloma, Ontur, en Nueva Palmira, y se desarrolló también el aeropuerto de Carrasco, el terminal de cargas de contenedores de la ANP en Puerto de Montevideo, el anillo perimetral de Montevideo, y se hicieron construcciones. Una es una que está en ejecución en este momento, que es el terminal de Graneles en el puerto de Montevideo. Ahora, ¿qué está en cartera a desarrollar o no? Y puede haber opiniones, simplemente que están como soluciones factibles. Bueno, los proyectos del puerto de Agua Profundas, en Rocha, los proyectos de la Laguna Merín, que están en prefactibilidad y que podrían ser laterales y descongestionadores del puerto de Montevideo y del centralismo hacia el sur. Y hay proyectos de reparación de rutas nacionales y potenciar, que se está haciendo vía privados y vía también las autoridades, puertos en el sistema del río Uruguay y barcazas. Eso ustedes habrán visto, que se están botando barcazas, barcazas que llevan celulosa, barcazas que llevan madera o barcazas de contenedores y graneles. Por lo tanto, hay cosas hechas y cosas en cartera. ¿Suficientes? No. Obviamente el país creció mucho más que la capacidad del país. Y basta con recorrer las rutas nacionales para darse cuenta que estamos excedidos de cargas y lo que es difícil hoy, salir en el auto por la ruta y por lo menos los primeros 80, 90 kilómetros de salida de Montevideo son realmente difíciles. Y cuando nos acercamos a algún centro de cargas o ciudad con cargas, también son difíciles. Bueno, entonces, del trabajo que fue saliendo con estadísticas, con entrevistas, con operadores nacionales, lo que fuimos realizando es qué podemos ir viendo o qué va a pasar con el Uruguay en breve. Bueno, entonces se propusieron sistemas multimodales, que es lo que se ha hablado hasta ahora, sistemas de carga y unidades multimodales, eso es a combinar transporte terrestre de camiones con transporte ferroviario, buscar asociaciones público-privadas, tratar de desarrollar AFE y conectar la red nacional con Brasil, salir directo hacia Brasil, no volver hacia atrás con las centras de carga hacia los puertos uruguayos. Eso ha sido parte de los desarrollos que hemos tenido o parte de los que no hemos tenido, porque por otro lado tenemos la gran frustración de AFE, que todos estos proyectos se han desarrollado y AFE ¿saben cuánto transporta de esos 18 millones de toneladas que aumentamos hoy? Prácticamente cero, porque lo que transporta son calizas y algodarros, pero realmente no incide en esas cargas, está en otras cargas y a lo sumo de esos 18 millones de toneladas se podría agregar pero AFE solo transporta poco más de un millón de toneladas en un año completo, o sea que la incidencia hoy es muy poca. Entonces, otras de las soluciones propuestas han sido también ser creativos marcos legales más flexibles. Por ejemplo, el establecimiento de un puerto seco que significa un terminal logístico en la zona de Rivera con capacidad de carga, con capacidad de depósito fiscal y acumular cargas. Establecer un túnel fiscal para que un tren pueda ir y volver por Rivera y Montevideo. Todo parece fácil de hacer pero no se ha hecho y no se ha hecho en muchos años. O sea, llevamos años de rezago en algunas áreas del país, de proyectos de país o de inversión en el país. Y después, todo lo que hace al desarrollo de inversiones. Invertir, se requerirían 1.200 millones de dólares de inversión en el sistema vial, 315 millones de dólares en el sistema ferroviario para tener un sistema razonable de transporte, mejorar la transversalidad de los trenes o sea, recorrer de este a oeste y cosas que sí se están haciendo como puede ser los sistemas de los puertos, salto paisandusa mejorado, todo el sistema fluvial del río Uruguay está tomando importancia y eso sí desconcentra cargas. Ahora, si volvemos al tren de lo que hablaba un poco y en líneas amarillas vemos los trazados que sean necesarios como para descongestionar un poco, entonces tendríamos que generar trazados de este a oeste sobre la línea de Chamberlain hacia Fraiventos y Fraiventos hacer un ramal a Palmira si alguien va a Palmira lo que pueden ver es la congestión de camiones en Zafra son colas de camiones y espera y eso se paga en ineficiencia en mayores costos y pérdida de competitividad el país ha perdido competitividad ha perdido competitividad por distintas razones costo país estructura pero la falta de infraestructura quizás sea una de las más graves yo les decía por ejemplo que la generación de energía la generación de energía salió del sistema forestal propia por los desarrollos pero era una faltante que tenía el país también hoy se está sustituyendo el tema supliendo el sistema de energía un lugar que se trabajó bien y no así en otras infraestructuras como puede ser la vial y la ferroviaria entonces algunas oportunidades que tendríamos por lo menos para desarrollar y pensar la idea de el desarrollo del puerto de Rocha un puerto de las profundas José Valle Gordone ya hablaba del puerto y no se desarrolló habría que analizar la capacidad de cargas y la cantidad de cargas y si no fuera ese bueno una alternativa con un mejoramiento de sustitución por la paloma por ejemplo después obviamente el mejor dragado y balizado del río Uruguay y después construir otro potencial desarrollo es mejorar el sistema de barcazas y construir desde Salto Grande hacia el norte un faltante y un debe importante bajar mercadería por Brasil o subir mercadería hacia Brasil y Argentina pasando por la represa de Salta Grande bueno otras oportunidades esto es lo que yo les decía recién el sistema ferroviario requiere modernización por distintas razones estructurales o de voluntad política no se hicieron pero tendrían que priorizar el eje norte-sur Rivera Montevideo el eje oeste que podría ser de Chamberlain Fraiventos donde están los puertos de Fraiventos y todos los puertos de Palmira y después norte-sur podría ser Río Branco Montevideo y también por supuesto de Rivera hacia Palmira por otro lado otras oportunidades que el sector privado lo pide y el estado está dispuesto a hacerlo pero en realidad no se ha concretado es la participación de proyectos PPP público-privados participación público-privada bueno ahí no han habido desarrollos en realidad en lo que es infraestructura no se han concretado por lo menos al día de hoy y por último ahí sí ha habido mejoras en lo que es permisos de transporte de mercadería forestal se han introducido mejores camiones de más tamaño en corredores solo por determinados corredores permitidos por otro lado mejora caminería rural que no la hemos mencionado pero Uruguay tiene 9000 kilómetros de caminería de rutas nacionales y 50.000 de rutas vecinales o municipales y es ahí donde hay que aplicar ahí hay varios modelos ensayados por intendencias que lo que están tratando es de con acción de los privados mejorar vía tasas o vía acuerdos los sistemas de transporte ahora para dejar un poco de dudas o sea hemos visto que el país creció el país tiene potencial para seguir creciendo el país tiene tierras y tiene espacio para aumentar su producción quizás duplicarla en los próximos años con esta infraestructura y con esta lentitud de decisiones en algunos casos y en otros casos no operativas pero inconclusas o incompletas porque tomaron una decisión de tomar un puerto si no llegan los caminos o no llega el tren queda el puerto pero sin una buena conectividad lo mismo si hacemos centros de carga pero no tenemos un rápido despacho vamos a tener problemas con la mercadería entonces ¿qué pasaría si de nuevo los grandes proyectos ya vimos el impacto de lo que eran las dos plantas de celulosa en el litoral como impactaban en las cargas bueno ¿qué pasa ahora si tuviéramos más proyectos de generación de energía que concentran biomasa que genera concentración de cargas ¿qué pasa si hubiera minería en Uruguay? ¿qué pasa si la frontera agrícola que llega hoy del centro digamos de Durazno el eje de Durazno hacia el oeste se vuelca mucho más intensamente donde hay espacio que es del centro del país al este y bueno ¿y qué pasa? el presidente lo anunció varias veces el intendente de Cerro Barro también si hay una nueva planta de celulosa en esa zona ¿cómo estaríamos preparados para eso? bueno el objetivo era generar un poco de dudas generar un poco de pensamiento y este y intercambiar estos puntos más que nada creo que con esto he sido no sé no sé si concreto pero por lo menos he tratado de ser breve así que muchas gracias aplausos 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 aplausos